Afectividad, sexualidad y género Presentación del curso El curso que a continuación presentamos surge por la necesidad detectada de generar y reforzar conocimiento y comprensión en la temática referida a afectividad, sexualidad y género. Este esto, que el desarrollo de este curso tiene como objetivo facilitar y contribuir con el aprendizaje a partir del desarrollo de los contenidos que se presentarán buscando también profundizar la temática a través de definiciones conceptuales y la generación de espacios donde se pueda discutir los conceptos abordados. ¿Cómo se relaciona la afectividad con la sexualidad y el género? Introducción Estimado y estimada participante, el objetivo de este video es dejar en disposición de ustedes una introducción al curso de Afectividad, Sexualidad y Género. El material disponible presentará conceptos generales que serán de utilidad para ustedes en el curso que desarrollarán. ¿Qué es la afectividad? Sexualidad es una dimensión del desarrollo humano que se refiere a un conjunto de emociones, estado de ánimo y sentimientos que permean los actos de las personas, incidiendo en el pensamiento, la conducta y la forma de relacionarse con uno mismo y los demás. Sobre sexualidad, entendemos que es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, roles y relaciones interpersonales. Sexualidad es influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Afectividad Antecedentes generales Podemos entender la afectividad como una característica psíquica que permite que las personas logren vivenciar, experimentar, por sí mismo e íntimamente, múltiples emociones y sentimientos que se producen en su diario vivir. También la podemos entender como una dimensión del desarrollo humano que se refiere a un conjunto de emociones, estados de ánimo y sentimientos que permean los actos de las personas, incidiendo en el pensamiento, la conducta y la forma de relacionarse con uno mismo y con los demás. Desarrollo ¿Qué es la afectividad? Es aquel conjunto del acontecer emocional que ocurre en la mente y se expresa a través del comportamiento emocional, de los sentimientos y las pasiones. La afectividad, también es, el conjunto de sentimientos inferiores y superiores, positivos y negativos, fugaces y permanentes que sitúan la totalidad de la persona ante el mundo exterior. Características de la afectividad Manifestaciones afectivas Procesos afectivos Formación para la vida barra diagonal afectividad Procesos afectivos barra diagonal psicología Evaluación módulo afectividad Hablemos de género Sexo, género e identidad de género Página recomendada Oportunidades curriculares para la educación en sexualidad, afectividad y género Manual de buenas prácticas para ambientes de estudio ¿Vamos entendiendo? ¿Vamos entendiendo? ¿Vamos entendiendo? Enseñanza socio-emocional Beneficios de la inteligencia emocional Inteligencia emocional en las relaciones de pareja, ¿cómo nos afecta? ¿Vamos entendiendo? Sexualidad ¿Qué es la sexualidad? Sexualidad Sexualidad según la OMS Funciones y conclusiones de la sexualidad La sexualidad tiene como funciones las siguientes consideraciones Placentera Reproductiva Procreación Comunicacional Corporal Expresión de sentimientos Emociones Comunicación afectiva y sexual A modo de conclusiones podemos decir que la sexualidad es Evaluación final Cargando No Afectividad, sexualidad y género Afectividad, sexualidad y género